Báilele, chiquita Ya no hay Rolling Stone No hay Roll, Rolling Stone No hay Roll, Rolling Stone Pues formamos un conjunto En verdad que luce mucho mejor No hay Roll, Rolling Stone No hay Roll, Rolling Stone No llegan ya los tobillos En cuestión de no cantos El que toca los platillos El de veras es campeón Ahora ya no hay Vero Ya no hay Rolling Stone No hay Roll, Rolling Stone No hay Roll, Rolling Stone Pues formamos un conjunto En verdad que luce mucho mejor Báilele, Rolling Stone Báilele, Rolling Stone Y desde la quesadilla Todo el raposo Ya no hay Vero Báilele, Rolling Stone No hay Roll, Rolling Stone No hay Roll, Rolling Stone Báilele, Rolling Stone Chudos nos vamos a desfalcar, ahora ya no hay virus Ya no hay Roliston, no hay Roliston, no hay Roliston Pues formamos un conjunto, en verdad que puse mucho mejor No hay Roliston, no hay Roliston No hay Roliston